Él, usted o ella, él. Van a tolear un toro, eh. Sí, sí puede, sí puede, sí puede. Tiene ganas de hacer pipí. Ok, muchachos, pongan atención. ¿Están listos? Pongan atención a lo que se trata el concurso. Fíjense bien. Hoy se trata de bailar. Ahora, quiero ver quién, qué pareja es más canica a la hora de zapatear. Si de Michoacán, de Jalisco, de Colima con la de Chihuahua. ¿Ustedes de dónde son? Jalisco. Jalisco, hay tres parejas de Jalisco. Dos de Michoacán y una de Colima y Chihuahua. ¿Ok? ¿Listos? Bueno. ¿Ustedes, público, califican quién zapatea más chingón? ¿Sale? Vamos a ver quién es más limianito. Vamos a llamar dos por uno. Muchachos de la banda, ustedes nos van a acompañar con un pedacito de un sol. ¿Listos? Ustedes primero. Vénganse por acá para adelante. Vamos a ver quién levanta polvadera más. Quien ensucia más las pinches botas. ¿Qué pasó tú demás, abuela? Órale, pues. ¿Listos, muchachos? Un pedacito nomás. Quiero ver qué tan buenos son para zapatear en Chihuahua y en Colima. Y ustedes... Oye, güey, ¿tres patadón de mujer? Sí, para que se me vea la pompia. Oye, se me hace que este es más femenino que tú. Es más femenino que tú femenino. Por eso, ¿te gustan así? Es lo que te... Tú haces drogas, me cae. Tú, tú, ándate, vete, está feo. Se vive en cuatro horas de mujer. Todo tiene el huevo. Bueno, sí. Yo no más falta que venga a buscar... No te creas, güey. No te creas. Te estoy acabando, fea. No, te estoy ayudando. Te estoy ayudando. Te estoy... Te estoy recargando tus defectos para que vayas a casa y los recorregas. Muchachos de la banda, un pedacito para tarona. Vámonos. Vamos a ver qué tan bueno puede bailar este muchacho. Vámonos. Zapatea de pide. ¡Vámonos, zapatea de pide! ¡Aquí está el zapatea de pide! ¡Vámonos, zapatea de pide! ¡Vámonos! ¡Le mando el polvo, mija! ¡Eso! ¡Eso, chinga! ¡Vámonos! ¡Vámonos, muchachos! ¡Vámonos, muchachos! Oye, ¿te puedes bien creer si tú haces drogas? ¡Todo igual! ¡Esos pinches dedos son de marihuana! ¿Ya vieron cómo están pesados los zapatones? Vénganse por acá. Está buena la competencia. Son de Michoacán, me quiero hablar. Son de Jalisco. Jalisco y Michoacán. Bueno. Vamos a ver. Me gusta tu cinto, grano. Ahí te lo encargo antes de que te lo vayas. Otro pedacito, muchachos de la banda. Vamos a ver qué tan buenos para zapatear el de Jalisco con la de Michoacán. Y que se levante el polvo. ¡Eso! ¡Vámonos! Zapateate bonito. ¡Sí, señor! Esta es la única oportunidad que tienen para ganar sus 50 dólares. Y estas cachuizas... ¡No! Zapatean, hija. Parece que traes ampollas. Zapateate bonito. ¡Que se levante el polvo! ¡Eso! ¡Que se vea, chica! ¡Así se zapatea la capitán del Felipeo! ¡Ahora sí! ¡Con eso! ¡Con eso tenemos, muchachos! ¿Qué pasó? ¿Se te cansó o qué? ¡Anda, pédalo! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, no, no! ¡Se vea qué andan! ¿Listos, muchachos? ¿De Michoacán? ¡Ok! ¡Vamos a ver si sí es cierto! ¡Listos! ¡Oye! Una pregunta. ¿Es tu novio? ¿Tu pariente quién son? ¿Parientes con? ¿Parientes de Michoacán? ¡Eso es todo! ¡Vamos a ver si entre parientes saben zapatear! ¡Listos! ¡Horale, muchachos de la banda! ¡Otro pedacito! ¡Zapateale, bonito! ¡Eso! ¡Y uno más! ¡Así no! ¡Gordínense bien! ¡Zapateale! ¡Eso! ¡Que se levante después de la banda! ¡Zapateale, hijo! ¡Por eso estuvo, muchachos! ¡Este güey! ¡Parece que andan los bailables allá en la primaria! ¡Este se quedó con el mismo pinche paso! ¡Si lo dejamos, baila el cerro de la silla completo! ¡A ver! ¡Ahora los de Jalisco! ¡Vamos a ver qué traen! ¡No! ¡Vamos a ver! ¡El público está calificando! ¡Vamos a ver quién zapatea mejor! ¡Listos! ¡Otro pedacito, muchachos, allá arriba! ¡Vamos a ver si los de Jalisco zapatean! ¡Zapateale, bonito! ¡Eso! ¡Que se levante la solvarela! ¡Venga! ¡Que se acelere el corazón, hijo! ¡Báile, bonito! ¡Mira nomás! ¡Qué chula! ¡Así se baila en Jalisco! ¡Así se zapatea en Jalisco! ¡Vamos a ver! ¡No! ¡Con eso estuvo! ¡Comadre! ¡No traes nada! ¡No traes nada! ¿Qué ha pasado, comadre? ¡Los años no pasan de mal, ¿verdad? ¿Eso pasa? ¡Listos! ¡Vamos a ver! ¡Dicen que se arruga el cuero, pero no el corazón! ¡Yo tengo la presentación! ¡Tengo el presentimiento que usted sí sabe, zapatea! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¡Arranquenle las suaves a Montincha! ¡Ahora sí, muchachos! ¡Otro pedacito! ¡Venga! ¡Eso! ¡Vamos de zapatea! ¡Mira nomás! ¡Eso le llamo yo! ¡A eso le llamo yo! ¡A los ojos! ¡Mira nomás! ¡Venga nomás de zapatea! ¡Ayer traes algo! ¡Eso! ¡Yo sabía! ¡Con eso tenemos, muchachos! ¡Me lo aguantan! ¡Oye! ¡Sí, sí! ¡Oye! ¡No, no se salió del cuadro! ¡Ese era para los caballos! ¡Ya se salió! ¡No, hombre! ¡Qué pasó! ¡Todo bien en el corazón y todo! ¡Le llamamos a el Paramedic! ¡Sí! ¡Eso es todo! ¡No, no, no! ¡Algo se aventó que dice que aguanta toda la noche! ¡Listos! ¿Por qué es ridículo? ¿Usted cree que es ridículo estar aquí dentro de este rado? Porque yo aquí llevo toda la tarde. A diferencia, a diferencia de yo y ustedes, yo gano 10 mil dólares. ¿Ustedes vienen aquí dentro de este rado? ¿Vale la pena hacer el ridículo? Ok, venga. Vamos a ver si zapatean esos choclitos. ¡Un pedacito, muchachos, de la banda! ¡Zapatean y no se salgan del cuadro! Vamos a ver si ustedes pueden quitarle la corona a los que ya zapatearon. ¡Que se levante el polvo! ¡Viene la mano! ¡Qué chulada! ¡Qué bonita, por manera! ¡Así se salgan en Jalisco! ¡Sí, señor! ¡Dáleme la música ya! ¡Oiga! ¿De qué se ríe? ¡Es cosa ciega, pues! Estamos en un concurso de baile, la señora risa y risa despesa. ¡Ah, anda bien alegra! Le dio un toque antes de salirse. Ok, vamos a ver cuál pareja ganó. Vénganse por acá, muchachos. Vénganse por acá, como estaban al principio. Como estaban al principio. Vamos a ver. Vénganse por acá. Martínez Rancho no me dio dos cachochos. Así que es por la pareja que gana. Vámonos por aplausos. Usted aplaude a la pareja que más le gustó como zapatea. Para los que mejor zapatean, para los que mejor bailan. ¡El aplauso! ¡Para Marihuana y el de Colima, que salga fuerte! No sé, no sé. Nada mal para una pareja de... ...de cobre. No, no sé qué. Es cotoneo, güey. Donde, pero no se te va a quitar la carrilla. No vas a prontito. La pareja de Michoacán y Jalisco. ¡El aplauso fuerte! ¡No, no sé, güey. Sí. ¡El aplauso! ¡Para los variantes de Michoacán! ¡No! ¡No, qué pasó! ¿Qué pasó? Para la culpa de este güey. Para la culpa de este güey. Sí. ¡El aplauso para la primer pareja de Jalisco! ¡Más o menos! ¡Más o menos! ¡El aplauso! ¡Para el viejo joven y su pareja! ¡Vamos por la última pareja! ¡El aplauso! ¡Para la última pareja de Jalisco! ¡Para la última pareja de Jaliscoacán y Jaliscoacán y Jaliscoacán y Jaliscoacán y Jaliscoacán. ¡Vale, síganse divirtiendo! ¡Ahora sí, Jaliscoacán, préngase el siguiente toro!